Yo soy loco cuando lo mueve así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando, me quedé imaginando, me puedo estar tomando, si termino enamorando Cuando te vi bailando, me quedé imaginando, me puedo estar tomando, si termino enamorando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres, que los claritos me los mueven, montan conmigo en los Mercedes Si me voy y regreso, bebé, que sos de mi colega, bebé, porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, 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 yeah sé que tú eres mi bebé, hoy echamos como tres, rico lo mueve, nunca mueve, tú eres un diez, hay amores pero como el tuyo nunca caes, sé que tú eres mi bebé, hoy echamos como tres, rico lo mueve, nunca mueve, tú eres un diez, hay amores pero como el tuyo. Cuando te vi bailando, me quedo imaginando, que puedo estar tomando, si termina morando, cuando te vi bailando, me quedo imaginando, que puedo estar tomando, si termina morando. Yo soy loco cuando lo mueve así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más, no hay que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más, no hay que decir. Ay, mamá, 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 Sigue la cinta así, báilate de la primera Tú me enloqueces, tú me arrebates, me desacatar Yo soy loco cuando yo muero así, tú encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que, hermano, hay que decir Yo soy loco cuando yo lo muero así, tú encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que, hermano, hay que decir Ay, yo, Tiki, la mamá, Kimbala, Sayon, Elon Musk, Big One El productor de oro, PBMC, y esto es pa' que no baile Puerto Rico, RD, y el mundo entero ¡Vaya aire!